Música Y es inútil que vuelva lo que fue y ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que mi boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y hoy lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se puede Yo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni demores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás ¿Me estás oyendo, inútil? Música Es la historia de siempre, un amor que se puede Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni demores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Gracias, 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 gracias